Una serie de trabajos en las calles céntricas de los Andes se comenzarán a llevar adelante desde este día viernes. El objetivo es poder terminar con una serie de eventos conocidos popularmente como Hoyos de las Calles. La información fue dada a conocer por el administrador municipal, Luis Felipe Orbasábal. Se empieza una nueva etapa del proceso de bacheo que está desarrollando el municipio de los Andes. Alrededor de 300 hoyos de las calles, principalmente el damero central, van a ser intervenidas en esta etapa, que va a demorar alrededor de lo que tenemos pensado tener todo terminado durante el primer semestre de este año. Particularmente vamos a partir el día de hoy con un hoyo emblemático que está suscitado en la calle Rancagua, entre Esmeralda y O'Higgins, para seguir nuevamente tapando los hoyos y bachando los lugares de Esmeralda, Santa Rosa, O'Higgins, Maipú, para así seguir abarcando y abordando todo el damero central. Un importante anuncio para los automovilistas que a diario deben lidiar con esta problemática, la que si bien asoma como una solución parche, es un importante avance vial. ¿El catastro lo realizaron ustedes o puede la gente comunicarse con ustedes para dar cuenta de que existen este tipo de eventos? El catastro en particular se hace por el municipio, pero tenemos la colaboración también de Carabineros de Chile, hemos tenido la colaboración de bomberos, tenemos la colaboración de la comunidad organizada, de su junta de vecinos y por cierto estamos a disposición de poder atender las dificultades y también la información que los vecinos y vecinas de los Andes nos entreguen a través de la información que puedan hacer llegar a la unidad de emergencia de la municipalidad. Serán alrededor de 300 eventos los que serán intervenidos por el Departamento de Emergencias del municipio, lo que conllevará una inversión de 30 millones de pesos, los que serán financiados directamente desde las arcas municipales. Gracias. 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 Gracias.